Importante lo que acaba de salir aquí, tenemos nuevo contenido En el 2K24 tenemos a este Clay Dexler Que es ganar 50 Triple amenaza online A mi Clay Dexler es un jugador que me encanta Así que voy a encantar conseguirlo, vamos a meterle ahora Aquí al triple threat online Tenemos lo siguiente chicos, nueva colección Dobnante, tenemos estos 3 Que sea Kyle Colbert, Joe Smith y Jaime Hakes Los 3 por 315 mil monedas Es una locura comprarlos la verdad Pero Bueno, ahondemos un poquito más en la colección Porque yo también quiero verlos en cartes En cartes tenemos este Ben Simmons Tenemos este Van Mobley Tenemos este Andri Kirilenko Y tenemos este Adam Morrison Todos jugadores totalmente Underdogs, o sea Kirilenko era una bestia en su tiempo O sea, por allá por los 2010 hermano, por esos años Era una locura lo que jugaba Andrei Morrison Más de lo mismo Mobley bueno, y Simmons Son un poco más recientes, pero a nivel diseño Bueno, a nivel Jugadores Hermano, yo creo que esta colección merece la pena Vamos, absolutamente Tiene un diseño increíble Yo creo que los sobres deluxe Que nos van a dar por agenda Que vamos a ver Me gustaría sacar a este Kyle Corber O a este Jaime Hakes Pero bueno, vamos a ver Porque también en agendas tenemos cosas Muy interesantes chicos Tenemos esto que dice Ganar 10 juegos 10 partidos seguidos Si nos dan una carta de 100 de overral O sea, una carta de 100 Chicos, es una locura Ganar 10 partidos Bueno, en racha Facilísimo Si lo quieres hacer en dificultades bajas En algún modo offline Incluso en online En cualquier modo Excepto Retos Challenge Y te dan un jugador de 100 Chicos, que lo vamos a ver En el próximo video Cuando haga la racha Atálico Y si vamos a jugar de 100 Para ver que es Bueno, aquí tenemos también Bueno, un poquito más de lo mismo De los desafíos de dominante Con 15 tapones Con jugadores de los Rockets Gana 5 partidos De triple amenaza Offline, online Tenemos mates En momentos decisivos Offline, online Puntos al contraataque En partido multijugador Triples dobles Con jugador materia oscura Superior Y rebotes ofensivos En varios partidos Multijugador Aparte de Completar los desafíos Destacados de dominante Para ganar un sobre Deluxe Con un jugador Asegurado Si o si De la colección O incluso Un GOAT Porque chicos También Aparte de todos Estos objetivos Que tenemos aquí Que han renovado Los De triple amenaza Como digo Online Para darnos Al Clay Drexler Este Que tenemos aquí La pieza fragmentado A los 25 Tenemos este De Small Bane La verdad A mi me gustaría Como digo Conseguir el Drexler Tenemos otra cosa Muy interesante Chicos Aquí En colección Porque en la serie De GOAT Porque claro Cada serie nueva De cartas Que sale Tiene que salir Con un GOAT Y tenemos aquí A Yao Ming Este es el nuevo GOAT Del juego Es Yao Ming Es una carta Bueno Más que carta Un jugador Impresionante O sea Sumamente alto Tenemos aquí Todas sus versiones Que puede jugar De base Que puede jugar De escolta Como siempre Como ya es costumbre En las cartas De Pues de la serie De GOAT Tenemos también Algo muy interesante Chicos Tenemos aquí En desafíos Bueno Para conseguir Este Yao Ming Como siempre Tenemos aquí Bueno El desafío A 8 tamones Como equipo En 12 minutos Y te dan un Yao Ming Bastante bueno O sea Es el madero oscura Es como el Más regular De toda la serie De GOAT Bueno De Yao Ming Pero O sea Es una carta gratis Es un pivot De 99 Como digo Gratis Pero Chicos Es que Viene perfecto Bueno Como digo Es poco más que agregar Tenemos Tenemos todo esto nuevo En los siguientes videos Estaremos viendo Lo que quedó pendiente Que es lo del sobre de 100 Que eso se consigue ahora En un rato Haciendo un par de partidos Estaríamos viendo también Cuando completemos los desafíos De De bueno De dominante De que jugador Nos tocan los sobres Como ya hemos dicho Kai Korver Jaime Hacker Pueden ser las opciones Y bueno También tenemos Lo que se viene Gameplays Y movidas así Así que Nada Un día Con mucho contenido En el 2K Contenido La verdad Que a mi Me va a parecer Es de calidad O sea Me ha gustado mucho Todo lo que salió Y nada Nos estamos viendo La próxima Como siempre chicos Y Terminamos con esta bandeja De Diana Fox Chau Con este Chau Gracias por ver el video